A ver si están a cantar ahí, coño. Maño, tocamos esto y lo vamos. Venga, al mundo. ¡Bravo! Tantas cosas tengo que decir que me quedo sin palabras, sin tus frases que escribir. Cada esta tierra mal labrada cuando encontraría a tus hijos cuando iba de unos picos este mundo terminó. Los detrás de esa tierra y acabar con el planeta pero a ellos les da igual. Y yo creo que podemos si nos unimos jodemos y esto tiene que cambiar. Nos guardamos el mundo en una patada. Nos guardamos el mundo en una patada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!